La Asociación Bancaria, AB, ha alcanzado un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores bancarios en febrero de 2024, estableciendo un ingreso inicial de 1.036.122 pesos. Este monto se compone del sueldo base de 991.347 pesos más una participación en las ganancias de 44.774 pesos. El acuerdo incluye una actualización del 0,60% para enero, destinada a cubrir la diferencia inflacionaria del mes anterior, como se estipuló en el acta firmada el 19 de enero. Adicionalmente, se ha acordado un aumento acumulativo del 14% respecto a lo previsto el mes anterior, a modo de adelanto. Este porcentaje será ajustado automáticamente en caso de que la inflación supere el 14%, con los bancos responsables de aplicar cualquier retroactivo correspondiente. La Asociación Bancaria enfatizó su compromiso continuo con la mejora del ingreso real de los trabajadores bancarios, subrayando su dedicación constante a esta causa. En otro orden de noticias, se informó que el bono por el Día del Bancario se ha fijado en un mínimo de 883.752 pesos. Esta celebración tiene lugar el 6 de noviembre de cada año, en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Se establece como un feriado nacional, por lo que los trabajadores del sector no están obligados a laborar durante este día, y las entidades bancarias deben liquidar el bono correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!